Ejecutando virus parte 37, hoy toca You Are an Idiot edición móvil. Aquí vemos como tenemos nuestro fichero idiotbase.apk y lo vamos a instalar en nuestro teléfono móvil. Obviamente esto es un teléfono Android. Tras instalarlo lo moveremos al escritorio y lo ejecutaremos, dándole a la aplicación todos los permisos que pueda necesitar para ejecutarse correctamente. Como ya conocemos este virus, vamos a bajar el volumen al mínimo para evitar romper nuestros oídos. Pero como vemos, igualmente You Are an Idiot sube el volumen al máximo y comienza a reproducir su molesta canción una y otra vez, sin que podamos hacer nada. Pero antes de acabar el vídeo, me gustaría dejaros una reflexión. ¿Qué creéis que pasaría si en vez de llamarse Idiot.apk, yo llamo la aplicación Spotify Premium.apk, la subo en mi página web y tú llegas, te la descargas y la instalas en tu móvil? Pues lo que pasaría es que te encontrarías de todo menos el último disco de Bad Bunny. Así que por si acaso, ten mucho cuidado de dónde instalas tus aplicaciones.